Bienvenidos a nuestro canal de biografías de leyendas. Aquí exploraremos las fascinantes vidas y trayectorias de las leyendas del cine, teatro, música y comedia latinoamericano. Comenzamos. Destino trágico. En el funeral de Maribel Guardia, la gente lamentó la enfermedad que padeció. Maribel Guardia, un viaje de pasión y resiliencia en el mundo del entretenimiento. Maribel Guardia, cuyo nombre completo es Maribel del Rocío Fernández García, nació el 29 de mayo de 1959 en San José, Costa Rica. Desde una edad temprana, demostró un interés apasionado por el mundo del entretenimiento y la actuación. Sus padres, conscientes de su talento, la apoyaron en su búsqueda de la excelencia artística. En el mundo del entretenimiento, las vidas de las celebridades a menudo están envueltas en misterio y tragedia. Una de esas figuras icónicas es Maribel Guardia, una talentosa actriz cuya vida ha estado marcada por altibajos emocionales y desafíos personales a lo largo de los años. Maribel ha cautivado al público con su belleza y talento en la pantalla, pero detrás de esa sonrisa radiante y éxito profesional se esconde una historia trágica que merece ser contada. Desde sus humildes comienzos en Costa Rica, Maribel Guardia demostró un interés temprano en el mundo del entretenimiento. Su pasión por la actuación se manifestó desde una edad temprana, y su participación en concursos de belleza le abrió las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Coronada como Miss Costa Rica en 1978, Maribel rápidamente llamó la atención con su belleza y carisma a cautivadores. Este título no solo la catapultó a la fama en su país natal, sino que también la inspiró a perseguir sus sueños más allá de las fronteras. Después de ganar el concurso, Maribel Guardia tomó la valiente decisión de trasladarse a México, un país conocido por su vibrante industria del entretenimiento. Con este nuevo escenario, comenzó a construir los cimientos de su carrera como actriz, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Su arduo trabajo y dedicación la llevaron a obtener papeles en telenovelas y programas de televisión mexicanos de renombre. Su belleza exótica y su habilidad para expresar emociones en la pantalla le valieron el cariño del público y el respeto de sus colegas. El traslado de Maribel Guardia a México no solo marcó el comienzo de su carrera actoral, sino también el inicio de un ascenso meteórico en el mundo del espectáculo. Su belleza y carisma la hicieron destacar en un mar de talento, y rápidamente se convirtió en una de las actrices más buscadas y queridas en la industria del entretenimiento mexicano. Su primer papel importante llegó con su participación en la telenovela, Seducción, en la década de 1980. Su actuación cautivó a los espectadores y la catapultó a la fama en todo México y más allá. A partir de ahí, su carrera despegó a nuevas alturas, y pronto se convirtió en un rostro familiar en la pantalla chica. Maribel Guardia no solo se destacó en las telenovelas, sino que también incursionó en otros aspectos del entretenimiento. Su talento para el canto la llevó a explorar la música y lanzó varios álbumes que fueron bien recibidos por su base de fans. Además, su participación en películas y obras de teatro demostró su versatilidad como artista y su capacidad para sobresalir en diferentes géneros. Con el paso de los años, Maribel se convirtió en un icono en la industria del entretenimiento. Su presencia en la pantalla pequeña y grande la convirtió en una de las actrices más influyentes y respetadas en México y América Latina. Su habilidad para cautivar a la audiencia con cada interpretación y su dedicación al perfeccionamiento de su oficio la convirtieron en un modelo a seguir para las generaciones venideras de artistas. La vida de Maribel Guardia no solo ha estado llena de éxitos profesionales, sino también de amores y desamores que han dejado una profunda huella en su camino. Uno de los capítulos más impactantes de su vida fue su relación con Joan Sebastián, el famoso cantante y compositor. Maribel y Joan se conocieron en el set de una telenovela, y su conexión fue instantánea. A pesar de las diferencias en sus vidas y carreras, comenzaron un apasionado romance que capturó la atención de los medios y del público en general. Juntos parecían una pareja que había encontrado el amor verdadero, sin embargo, su historia de amor estuvo marcada por altibajos y desafíos. La relación entre Maribel Guardia y Joan Sebastián enfrentó obstáculos, incluyendo rumores, presiones mediáticas y diferencias personales. A pesar de las dificultades, su amor persistió y en 1992, Maribel dio a luz a su hijo Julián Figueroa, fruto de su relación con Joan. Trágicamente, el destino tenía otro giro preparado para ellos. En 1995, Joan Sebastián fue diagnosticado con cáncer de huesos, una noticia devastadora que cambió la vida de la pareja. Maribel se convirtió en un pilar de apoyo para él durante su lucha contra la enfermedad, demostrando su fortaleza y amor inquebrantable. La muerte de Joan Sebastián en 2015 dejó a Maribel Guardia con un profundo dolor y vacío en su corazón. La pérdida de su amado y la lucha contra el duelo se convirtieron en una parte integral de su historia personal. A pesar de la tristeza y el dolor, Maribel demostró una vez más su resiliencia al enfrentar la adversidad de manera pública y valiente. Después de dar a luz a su hijo Julián Figueroa en 1992, Maribel Guardia asumió el rol de madre con amor y dedicación. La maternidad trajo consigo una nueva dimensión de responsabilidad y compromiso, y Maribel abrazó esta etapa de su vida con valentía y determinación. Desde sus primeros papeles en telenovelas mexicanas, Maribel demostró un talento innato para la actuación. Su capacidad para transmitir emociones en la pantalla, combinada con su impresionante presencia, la convirtió en una figura destacada en la industria. Rápidamente se ganó el cariño del público y el respeto de sus colegas. A lo largo de los años, Maribel no se limitó a las telenovelas. Demostrando su versatilidad artística, incursionó en la música, lanzando varios álbumes aclamados por sus seguidores. Además, su participación en películas y obras de teatro evidenció su capacidad para sobresalir en diferentes géneros. Uno de los capítulos más notables de la vida de Maribel fue su apasionada relación con el famoso cantante y compositor Joan Sebastián. Su conexión fue inmediata, a pesar de las diferencias en sus vidas y trayectorias artísticas. Su historia de amor fue una montaña rusa de altibajos y desafíos, enfrentando rumores, presiones mediáticas y diferencias personales. A pesar de todo, su amor perduró y en 1992, dieron la bienvenida a su hijo Julián Figueroa. Sin embargo, el destino tenía otro desafío reservado para ellos. En 1995, Joan Sebastián fue diagnosticado con cáncer de huesos. Esta noticia devastadora cambió la vida de la pareja. Maribel se convirtió en un pilar de apoyo inquebrantable durante la lucha de Joan contra la enfermedad, demostrando una fortaleza y amor admirables. La muerte de Joan en 2015 dejó a Maribel con un profundo dolor y un vacío en su corazón. A pesar de esta pérdida inmensurable, Maribel Guardia demostró una vez más su resiliencia al enfrentar la adversidad con valentía y determinación. Además de su carrera artística, asumió con amor y dedicación su papel como madre, brindando a su hijo Julián el apoyo y el amor necesarios para crecer en un ambiente lleno de amor y positividad. La vida de Maribel Guardia es un testimonio de perseverancia, pasión y resiliencia. Su contribución al mundo del entretenimiento ha dejado una huella indeleble en la industria y en los corazones de sus admiradores. Maribel es más que una actriz y cantante exitosa, es un modelo a seguir para las generaciones venideras de artistas que buscan brillar en el escenario de la vida. Su historia es un recordatorio de que, incluso en medio de las adversidades, el amor y la determinación pueden iluminar el camino hacia el éxito y la realización personal. Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.